Vamos, ese Bon Valley va a empezar, desde Móstoles, la agrupación, ni la lluvia nos para. Móstoles, la agrupación, ni la lluvia nos para. Móstoles, la agrupación, ni la lluvia nos para. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Vamos, que nos queda mucho camino para recorrer. 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 Continuemos. ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene!